Bienvenido a Fuerza y Piernas, yo soy Luis Sao de FuerzaYPiernas.com y hoy traemos otro nuevo vídeo de escuela de running y trail running. Y hoy hablamos de entrenamiento en ayunas. Vamos a dar el concepto, vamos a decir por qué entrenamos en ayunas y por último vamos a pasar a cómo hacerlo y las precauciones que hay que tener. Venga, empezamos ya. Bueno, venga, el concepto. Entendemos por entrenamiento en ayunas cuando llegamos al entrenamiento sin haber ingerido ninguna caloría en las 12 horas previas. Es decir, para entrenar en ayunas desde 12 horas antes no hay que ingerir nada. Por tanto, normalmente los entrenamientos en ayunas se hacen por la mañana recién levantado una vez que has cenado la noche anterior y te has esperado esas 12 horas para correr. Estos entrenamientos son para gente que está entrenando medio, largo e incluso ultras. No vale para entrenamientos cortos de 5 o 10 kilómetros, etc. ¿Por qué hacer un entrenamiento en ayunas? La respuesta es para optimizar el sistema de metabolismo de los ácidos grasos. ¿Y por qué necesitamos ácidos grasos si tenemos hidratos de carbono? Pues la respuesta es porque los ácidos grasos es una gran fuente de energía y además una gran fuente de almacenaje. Y es que con un gramo, simplemente con un gramo de grasa obtenemos 9 kilocalorías. Mientras tanto, con un gramo de hidrato de carbono solo obtenemos 4 kilocalorías. Esto significa que obtenemos el doble de kilocalorías. Por ello, conseguir mejorar el sistema de obtención de energía a través de ácidos grasos es importantísimo. Y es por ello porque la gente entrena en ayunas. Una vez que el organismo tiene los niveles bajos de hidratos de carbono, porque desde que te acostaste o desde que cenaste hasta la mañana siguiente has estado tirando de hidratos de carbono, en su mayoría, ¿vale? Casi todas las kilocalorías que obtenéis a lo largo del día son de hidratos de carbono. También se utilizan grasas, incluso proteínas, pero en un porcentaje muy bajo. ¿Qué pasa cuando los niveles bajan de hidratos de carbono? Pues que se empieza a obtener energía de los ácidos grasos y, bueno, de la proteína, muy poco, pero bueno, empezamos a tirar de grasas. El problema está en que el sistema de oxidación de grasas es un sistema que necesita mucho tiempo para activarse y se necesita mucho tiempo también para que entren esa glucosa al torrente sanguíneo. Por tanto, se estima o se cree, porque esto científicamente no está probado, que si nosotros entrenamos en ayunas, metemos a funcionar al sistema de oxidación de ácidos grasos y, incluso haciéndolo muchas veces, podemos mejorar este sistema y, por tanto, obtener mucha energía del ácido graso. Por último, vamos a ver cómo hacerlo y después metemos unas pequeñas precauciones para que no dé la pájara, porque, como sabéis, estamos con los hidratos de carbono muy bajos y eso es síntoma de que puede pasar una hipoglucemia o te puede dar una hipoglucemia. Bueno, en cuanto al cómo, pues en los entrenamientos de enayunas son entrenamientos que tienen que ser aeróbicos, es decir, no podemos meterle mucha caña, no podemos ir muy rápido, son entrenamientos que son de una hora, hora y media, ¿vale?, que es el tiempo que se estipula que los ácidos grasos ya se han arrancado y estamos lanzando al torrente sanguíneo energía desde hidratos, perdón, desde grasas, ¿vale? Pero tenéis que recordar que estos entrenamientos tienen que ser entrenamientos lentos, esas 12 horas para que los hidratos de carbono bajen y poco más, ¿vale? Si necesitamos mejorar ese sistema, pues bajamos los niveles de hidratos de carbono, entrenamos una hora, hora y media, ¿vale?, y con un ritmo aeróbico, es decir, lento. Estamos hablando de cada persona en un mundo, ¿no?, pero estamos hablando, pues, de correr al 60-50% de tus posibilidades. Y por último, las precauciones que hay que tener para entrenar en ayunas. La primera es que mejor hacerlo con gente, es decir, como sabéis, poder dar el sistema este de obtención de grasas, hay un momento que está un poco descuadrado, que cuesta arrancarlo y te puede dar un bajón de azúcar, así que si vamos acompañados, mejor. Segundo, son entrenamientos, como os he dicho, no muy largos, son de hora a hora y media, ¿vale?, porque, como digo, hay posibilidades de hipoglucemia, así que tranquilitos. También hacerlo de menos a más, no vais a hacerlo la primera vez y ya estáis metiendo una hora y media, incluso ya si estáis preparados podéis llegar a dos horas, etc. Así que ir poco a poco, empezar por menos, puede empezar por 45 minutos, 40 minutos, y después ya iréis aumentando ese sistema de obtención de grasas. Y por último, siempre debéis de llevar un gel en el bolsillo, porque os va a ayudar a que si en algún momento os encontráis mal, encontráis en modo pájara, metemos rápido hidratos de carbono de, digamos, de absorción rápida, y venga, a recuperarnos y a volver a casa, porque ya una vez con la pájara ya es complicado entrenar. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, darme un like, dejarme un comentario por si queréis que hable de cualquier otro tema, y por último, darle a la campana si os da la gana. Un abrazo fuerte, esto es Fuerza y Piernas, nos vemos por aquí. ¡Adiós! ¡Gracias!